Llega un nuevo revista de prensa y esta vez para tratar lo que está pasando en Barcelona con Martin Bradway y también con un nombre que se está relacionando últimamente con el Real Madrid. ¡Vamos a ello! Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues sí, bienvenidos a un nuevo revista de prensa porque vamos a tratar... Hay dos noticias que quería tratar, que están saliendo en los últimos días, sí que es verdad que no es reciente del día de hoy, pero que me han llamado mucho la atención y una es, que es por la que empezaremos, con la situación de Martin Bradway en el Fútbol Club Barcelona, lo que está pasando y un poco lo que puede pasar. Y la otra noticia va a ser un nombre, un delantero centro que se está relacionando con el Madrid en las últimas horas, sobre todo en los últimos dos días, que parece ser que ha sido ofrecido al club blanco y que ya dije en unos vídeos atrás que a mí me entraba bastante en la plantilla porque era una especie de delantero que el Madrid no tiene, que es una opción de mercado muy buena y que en definitiva, como el Madrid lo había querido antes, ¿por qué no ahora? Pero vamos a ir primero con lo de Martin Bradway y es que el Barça vuelve otra vez a lo que sucedía hace unos meses. ¿Os acordáis que antes a Dembélé le dijeron, bueno, si no vas a renovar, pues no vas a jugar, a Mateus Fernández lo iban a despedir porque no quería salir, con un Titi iba a pasar más o menos lo mismo, estuvieron a punto de despedirlo porque el francés no quería abandonar el club y bueno, a nadie se le escapa que eso es algo ilegal. De hecho, querían recurrir a ese despido para abaratar la masa salarial, pero bueno, luego parece ser que investigaron un poco y ya se dieron cuenta de que eso no iba así, que esto no era un juego de bueno, te despido y ya está y cuando salga el juicio ya veremos. No, la cosa era que hasta que no estuviese el juicio, pues ese salario te iba a seguir contando en la masa salarial, de hecho, y pues ahí de que algunos jugadores se librasen de ser despedidos, que madre mía, vaya tácticas más mafiosas intentan utilizar a Jinka en Barça. Pero bueno, como digo, vamos a analizar un poco la situación de Martin Bradway porque parece ser que el Barça quiere recurrir a esas tácticas que antes no le funcionaron y que ahora la ley no ha cambiado, o sea que es lo mismo, pero como no pueden deshacerse, suena mal, bastante mal la palabra, pero como no pueden vender, digamos, a ciertos jugadores que parece ser que son los culpables de todo, como ya dije en algún vídeo, cuando decían, no es que va a haber limpieza, sí, la limpieza va a ser Lenglet, Mingueza, Ricky Putt y esta gente que tampoco han tenido culpa de la desastrosa temporada que ha vivido el FC Barcelona este año, pero bueno, ya lo dije y parece ser que así es, ¿no? Bueno, pues ahora parece ser que la cosa va por el delantero Martin Bradway y es que el danés no quiere abandonar el Barça y lo veo en todo su derecho porque le quedan dos años de contrato y está cobrando un salario que no va a cobrar en otro club, así que él dice ¿por qué me tengo que ir? Bueno, pues el Barça ya ha empezado a deslizar a la prensa que van a utilizar o van a recurrir a técnicas severas, a tácticas severas, que claro, a mí solo se me ocurren dos, una es la que comentaba antes, la del despido, pero claro, será un despido improcedente porque si el chico está entrenando bien, que no juegue, no es su culpa porque es el entrenador el que decide quién juega y quién no, pero si él está entrenando, va todos los días a la ciudad deportiva y demás, no creo que el Barça vaya a encontrar ningún motivo para despedir al jugador, entonces claro, esa vamos a descartarla porque insisto, si el Barça lo despide, esos dos años que tiene de contrato, todavía cuentan en la masa salarial, además de la amortización por su fichaje, pero bueno, luego el otro motivo que se me viene a la cabeza o la otra táctica que pueden utilizar o estrategia sería hacerle moving, es decir, no avisarle por ejemplo de los horarios del entrenamiento, apartarlo del equipo para que se canse de entrenar solo y quiera abandonar, es que no me queda otra cosa dejarle de hablar al chico si ha hecho algo mal, pero es que no me entra, no puedo llegar a entender qué estrategia utilizaría el Barça para deshacerse, porque además lo ponen así en la prensa, quieren deshacerse de Martin Baradwee, como si fuera un objeto, entonces claro, te pones en la situación o en la piel del jugador y dices, a ver, a mí me sacaste del Leganés cuando yo allí estaba bien, hicisteis que el Leganés descendiese porque acabó descendiendo por pocos puntos, claro, me trajisteis aquí apenas he jugado, sí que me estáis pagando bien y ahora me queréis echar como si yo fuera el culpable de que nos hayamos clasificado para la Champions y de aquella manera, y a lo mejor también es mi culpa de haber quedado fuera de Champions y de la Europa League, entonces, por esa parte, pues entiendo al jugador que diga, bueno, pues si queréis que me vaya pagadme lo que me debéis y ya está, y si queréis que me vaya otro equipo, pues la diferencia de salario que va a haber me la pagáis vosotros, ¿qué pasa? que el Barça no tiene dinero ni para pagar la las nóminas, como dijo el otro día Eduard Romeo, no lo está diciendo Iván Gómez, entonces ¿qué dice Martín Baradwey? pues aquí me quedo y así lo lleva diciendo, y insisto, ya lo peor no es que el Barça haya filtrado estas posibles estrategias que vayan a llevar a cabo, es que lo peor, lo peor son esos youtubers que con tal de defender todo lo que haga el Barça, pues se están poniendo de parte del club y están tirándole toda la mierda del mundo encima a los jugadores por no querer salir del club, que es que no quieren al equipo, pero si tienen contrato, son profesionales, ¿por qué se tienen que ir? ¿por qué tienen que abandonar su puesto de trabajo en un club que les está pagando bien? simplemente porque el club ahora ha decidido y que no tienen dinero para fichar, que se tienen que ir todos estos sobrantes por así decirlo, para poder traer a otros jugadores, bueno, echar a estos sobrantes y reducirle el sueldo a jugadores que ya se lo han reducido antes y entonces poder pagarle 10 millones de euros a Lewandowski, por ejemplo, pues yo entiendo que la plantilla del Barça diga, por una parte, los desechos que digan, nosotros no nos vamos, estamos cobrando bien aquí, estamos bien aquí, aunque no juguemos, me da igual, me quedo, y por otra parte, que también está sucediendo eso en el Barça, es que los titulares y sobre todo los capitanes digan, yo no me bajo el sueldo, yo no me bajo el sueldo porque ya me lo he bajado dos o tres veces, bueno, ya lo he diferido dos o tres veces en el último año, me voy a tener que quedar aquí jugando hasta los 38 o 40 años para que me lo paguéis todo, ¿y ahora qué pasa? que me voy a tener que quedar jugando hasta los 50, pues yo veo bien que los jugadores digan, mira, hasta aquí, pues no hagas fichajes y somos los que somos y estamos los que estamos. Así que, insisto, lo que me parece mal ya no es tanto lo del Barça, porque lo del Barça, bueno, me parece mal, pero no me sorprende, no me sorprende, porque ya sabemos cómo funcionan por allí, y lo que sí que me sorprende y ya me da hasta miedo es lo de la afición, cómo le están atacando a estos jugadores que no han hecho nada, que es que no les han dejado ni jugar, no saben la afición, no saben si son buenos o malos, si no les han dejado. Pero bueno, oye, que cada uno funciona en su club y los aficionados viven de ilusiones o de lo que quieran, yo tampoco tengo que meterme mucho, simplemente doy un poco mi opinión de cómo veo, cómo están tratando al danés Martin Bradway, no me parece bien, no me parece ético, y a la postre no nos va a parecer legal, pero no solo a nosotros, sino al juez, y ya veremos cómo acaba. Ahora vamos a ir con la segunda noticia, que es el nombre este que lleva uno o dos días sonando para el Real Madrid, que se está relacionando mucho con el club blanco porque acaba contrato la próxima temporada, es decir, puede salir de su equipo por unos 20, 30 millones, no mucho más, es un viejo deseo del Real Madrid, porque recordamos que Gabriel Jesús, del jugador que estamos hablando, el brasileño, antes de fichar por el City, estuvo muy cerca, lo tenía el Madrid prácticamente hecho, pero finalmente se cantó por el City, y es un jugador que sí que es verdad que yo pienso que no ha demostrado todo su potencial ni todas sus cualidades con Guardiola, porque creo que, ojo, no quiere decir que haya jugado mal, de hecho los números son bastante buenos, pero creo que ese sistema de juego no le favorece, creo que le podría favorecer uno más cercano a lo que es el Real Madrid, un poco más de velocidad, vertiginoso, ataque por banda y demás, que no tanto juego posicional, no creo que Gabriel Jesús sea un jugador de bajar a recibir, tocar y demás, que ojo, lo ha hecho, lo ha hecho en el Manchester City, Guardiola lo ha utilizado así, pero no creo que sea la mejor manera de explotar a Gabriel Jesús. Entonces, entiendo que al ser el último año de contrato al Madrid le puede costar bastante poco, creo que refuerza la única posición en la que debe de invertir, porque en la izquierda, digamos, ya está Vinicius y Hazard ha dicho que se queda, en el de delantero centro tenemos a Benzema y ya está, y porque entendemos, o están diciendo que Mariano va a salir y Jovic parece que tiene pie y medio ya fuera, y en la derecha está Rodrigo, pero Kubo vuelve de cesión y creo que te lo puedes quedar, y si no confías tanto en el japonés, porque además ocupa plaza de extracomunitario, tienen la opción de recuperar a Brahim. Entonces, creo que esas posiciones en Madrid las tiene más o menos bien cubiertas y la única que falta es el recambio de Benzema. Y con Gabriel Jesús matas dos o tres pájaros de un tiro. Primero, barato. Segundo, más o menos joven, tiene 25 años, todavía tiene mucho que ofrecer y mucho que demostrar, si es que todavía puede tener, si fichas ahora a Gabriel Jesús, los mejores años del brasileño en su carrera. Y luego va a ocupar un rol que, si bien es cierto que ahora es reserva, puede ir alternando y mucho la titularidad con Benzema, y además te guardas el comodín de decir, mira, si por ejemplo Haaland se pone a tiro en dos años, lo puede fichar, porque el desembolso por Gabriel Jesús no ha sido muy alto. Entonces, veo casi todo ventajas. Me falta comprobar si Gabriel Jesús contaría como extracomunitario o no. No sé si tiene el pasaporte europeo en algún, o no sé si en Inglaterra, o quizá lo ha podido conseguir por otro país, eso sí que lo desconozco, pero es que si además no cuenta como extracomunitario, es que ya no tendría ningún pero. Ya todos serían puntos positivos y creo que el Madrid se debería tirar más a por Gabriel Jesús que a por Gnabry, porque Gnabry al final le vas a tapar el puesto a Rodrigo, y como he dicho varias veces, creo que Rodrigo va a ser la próxima temporada la suya, como está teniendo Vinicius esta. Pero bueno, estas son las dos noticias que quería comentar referentes al Real Madrid y al FC Barcelona. Ahora te invito a que me comentes abajo cómo ves esas tácticas mafiosas del FC Barcelona con Martin Bradway. ¿Ves en Gabriel Jesús un buen fichaje si el Real Madrid lo acaba haciendo? Y nada más, os invito a que dejéis vuestro like, que os suscribáis si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!